Hola, siguiendo con este tutorial de Renderman, vamos a hacer este tutorial sobre cómo lanzar varios renders y que vayan uno detrás de otro y no tener que estar cargando un render cuando termine el siguiente sino que colocarlos todos en una cola de procesamiento. Vamos a hacer un ejemplo de una escena que tiene dos cámaras y cada una de estas cámaras tiene un movimiento, por ejemplo, la cámara 1 tiene un movimiento desde el fotograma 1 hasta el 25 después queremos hacer el render de la cámara 2 que va desde el fotograma 25 hasta el 50 entonces la forma de renderizar estas dos cámaras es grabando dos archivos distintos hay algunos scripts que te hacen este render, pero bueno, yo la mejor manera que he encontrado es generando dos archivos y de paso ya explicamos cómo hacer esta cola de procesamiento bien, vamos a guardar esta primera escena en nuestro proyecto y le llamamos cámara 01 yo la tenía vale, vamos a configurar el render y lo importante es poner que en la extensión vamos a hacer en XR una secuencia de imágenes para ello tendremos que activar este, normalmente viene en single frame que es un fotograma solo y le vamos a activar este último que lo que va a hacer es va a poner el nombre del archivo que tenemos un espacio y el corchete se va a convertir en el número de fotograma será 0001, fotograma 1, 002, etc. lo siguiente que vamos a configurar va a ser el rango de fotogramas empezará en el fotograma 1 hasta el fotograma 25 y en cuanto altísimo poner que la cámara que se renderizará será la cámara 01 que recordamos será el rango de fotograma 1 al 25 bien una vez configurado guardamos y podríamos hacer bueno, vamos a hacerlo bueno, tendríamos que configurar ahora primero voy a guardarlas como segunda escena salvar como y vamos a indicar que sea la cámara 02 esta vez vamos a hacer el render de la segunda cámara por lo que tendríamos que dejar todo como lo teníamos como puesto antes excepto el rango de fotograma que será del 26 hasta el 50 y la cámara renderizar será la que tenemos que es la 02 que recordamos que está desde el 25 hasta el 50 bien, vamos a poner los samples A2 para hacer un render muy rápido saldrá con ruido pero bueno ahora mismo para enseñar suficiente la otra escena también tenía dos lo había colocado aquí ya bien y guardamos vamos a abrir primero la escena 1 la volvemos a abrir y vamos a hablar sobre cómo poner el proceso con la procesamiento se podría poner normalmente cuando se trabaja en Maya se haría con el render aquí en el menú render batch render esto lo que hace es se abriría esta ventana y aquí podemos ir viendo cómo van pasando los fotogramas el tanto por ciento que lleva de cada uno hasta que llegara hasta el final qué pasa que aquí no iría al siguiente archivo en este caso sería el archivo que hemos guardado como cámara 2 entonces en lugar de utilizar el batch render vamos a utilizar el que lleva RenderMan realmente es este dentro del menú RenderMan vamos aquí donde pone local quick realmente es un programa que lleva parte lo que va a hacer y aquí vamos cargando los archivos y conforme termine uno de hacer un render pasará al siguiente bien para configurar para que se mande el render y se vaya al local quick tendremos que irnos al RenderMan irnos a batch render y dentro de batch render le damos a este cuadrado que Sara sacará las preferencias bien normalmente vendrá así desactivado tenemos que activar spool tenemos que activar qué tipo de render vamos a hacer vamos a poner a no ser que tengamos tractor o todos estos pero no se va a poner local quick si no tenemos ningún otro programa luego aquí en style tenemos que poner esta opción y en medio de rip remote render bien aquí le vamos a poner el nombre que queramos ahí está como el escena uno le vamos a poner escena render camera 01 y ya lo tendremos queda la guarda si ahora le damos a patch render se va a cargar aquí la escena bien le doy y vemos como ahora deberá aparecer y empezará a hacer el render lo voy a pausar bien pausa de momento para para que veáis que cuando termine este render se va a cargar el siguiente yo podría cerrar malla y aquí seguiría renderizando de eso no hay problema ahora mismo ahora cargaríamos la otra escena cámara 2 y hacemos lo mismo vamos a render man bueno a lo mejor puede ser que nos salga vamos a render man patch render y aquí y le cambiamos el nombre para no confundirnos este nombre es el que aparecerá aquí si no tengo cuenta no es el nombre del archivo donde está haciendo el render vale pero pondremos este por si nos confundimos para saber en todo momento cual es el render que estamos haciendo vale y ahora si volvemos a hacer patch render nos cargará bien bueno luego de pausar y ahora vemos que tenemos aquí las dos escenas bien digamos que ahora queremos irnos ya a dormir hasta el día siguiente y que quede redentizando todas las escenas que queramos cerramos malla y dejamos abierto este programa y le damos un pausa para seguir el render normalmente se pone pausado vale y el trabajo también recordad lo tenía activado los dos entonces empezar a hacer el render voy a hacer una pequeña pausa hasta que termine los renders bueno podemos ver que ha terminado ya el render entonces vamos a indicar donde se han guardado las imágenes bien normalmente se guardan como decían en principio es muy importante hacer un proyecto ya que se van a guardar ahí yo tenía mi carpeta del proyecto tutorial y se habrá generado una carpeta se llama renderman dentro de esta veremos que tenemos cámara 1 con una numeración y cámara 2 aquí dentro por ejemplo de cámara 1 tiene esta la carpeta imágenes y dentro y tendremos aquí toda la secuencia de imágenes del 1 hasta el 25 bien y dentro de cámara 02 imágenes tendremos del 26 el fotograma 0026 al fotograma 050 bien si queremos las podemos revisar y una buena manera de revisar este tipo de secuencias y con la extensión EXR no todos los programas las leen bien para abrir esta secuencia podemos utilizar directamente el programa de render que es de renderman normalmente podemos buscarlo como nombre de hit vamos a buscar el programa hit vale vamos a abrir bien si no sabemos donde tenemos el programa hit podemos buscar lo que suele estar a ver en la carpeta de c archivo de programa pixar renderman y la versión que tenemos de renderman y dentro de la carpeta bin y aquí tendremos por ejemplo el local quick y el hit y podemos abrirlo una vez que lo tenemos abierto vamos a files open sequence y buscaremos dentro dentro de nuestro proyecto a ver tutoriales dentro de la carpeta renderman y donde tengamos la secuencia por ejemplo vamos a abrir la secuencia de la cámara 1 imágenes y le damos al primer archivo el primer fotograma 0 0 0 1 vamos a abrir bien vemos como se nos crea aquí y aquí tenemos el clip para reproducirla normalmente como le damos a apretar darle un poco más y luego llega la segunda vez la segunda pasada cuando llega al final y la subla aquí podemos indicarle el rango de fotograma a la velocidad que va a ir ahora mismo lo tenemos a puesto 25 y podemos crear también la otra secuencia por ejemplo y aquí la tenemos vamos al primero que la ponemos aquí abajo le damos al play perdón antes he dicho que aquí está el rango de fotograma no me he confundido con el fotograma que es aquí va del rango del 1 voy a poner un momento del 1 al 25 y del 25 bien estaba bien el rango del fotograma aquí está del 1 hasta el 25 bien 25 25 y 25 también y ya tenemos tanto secuencias bueno pues nada más espero que os haya gustado sobre todo que os sirva y recordar si os gusta darle me gusta en el vídeo youtube y suscribirse a mi canal